Los fines de semana son más en criterios si te quedas en la compañía de conciertos discotec, vecinos de esclavos para hecha laboral, tu imaginación. ¿Y esa...? ¿Cómo se llama? ¿Ese banco funciona igual que el otro? Claro. ¿Eh? Pero tiene más contacto. Se ve 5 cartas en donde... 4. Ahora el problema es el mismo porque tiene el mismo tipo de contacto. Tiene dos contactos. Ya. El primero es momentáneo y cuando llegan abajo las cartas, todos tienen que quedar siendo contactos específicos. Entonces si basta que una quede al aire ya la costa ya no se levanta en burla. Ya. Por eso a veces el vuelo cuando les pega, cuando les pegáis y ahí él hace contacto así de buena suerte, de buena chilipa. Pues como te decía, esta falla es típica de los fripers. Hay que sacar las... las flaquitas. Oh, que están... Estas están más o menos suces. Y ahí se les pasa un poquito de burlilla. Y a las herraduras también. ¡Y el caballo! Sí. ¡Y el caballo! ¡Ale, caballo! a el 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 ¿Está bien? No me voy a necesitarlo. No me voy a necesitarlo. ¿También? No me voy a necesitarlo. Ahí quedó mucho más. Lo que está. Más como lo está.